Hola a todos y a todas. Hasta el momento hemos ido viendo paso a paso la gran mayoría de herramientas y opciones disponibles en Audacity, trabajando con pistas individuales. Sin embargo, tal y como hemos visto en la lección de manejo de archivos, Audacity nos permite trabajar con numerosas pistas a la vez. Las cuales podemos editar, aplicar efectos, en definitiva combinar entre ellas de forma que creemos una composición sonora. Esto es importante porque a la hora de trabajar en modo monopista, si quisiéramos hacer que en un determinado momento sonaran dos instrumentos diferentes a la vez, no podríamos hacerlo, dado que Audacity no permite superponer fragmentos de audio dentro de la misma pista. Trabajando en múltiples pistas vamos a poder mezclar todo tipo de sonidos para que suenen a la vez, aplicar ajustes de forma individual a cada pista, de forma que podamos crear mezclas de temas, paisajes sonoros, programas de radio, etc. Que al final podremos exportar en un único archivo de audio, mono, estéreo o multicanal. Vemos en primer lugar las opciones más habituales que tendremos en cada pista en lo que se denomina panel de control de pista. En primer lugar tenemos la opción de cerrar, representada por este aspa. Simplemente pinchamos sobre aquí y lo que estaremos haciendo será cerrar la pista. A continuación tenemos un menú desplegable. Este menú desplegable dispone de varias opciones y las más comunes para el uso básico serían las siguientes. La primera de ellas es la de modificar el nombre de la pista. En caso de que la pista tenga un nombre que sea poco significativo, podremos cambiarlo para saber qué es lo que contiene. En este caso el nombre que tiene esta pista es voz. Pero imaginémonos que tengamos varias pistas de voz y queremos diferenciarlas. Pues le damos a modificar y escribimos voz de Pablo, por ejemplo. Y entonces así ya lo tendremos perfectamente identificado. Y imaginémonos que en esta pista tenemos la voz de otra persona. Pues pulsamos sobre nombre y ponemos voz de Elena, por ejemplo. Entonces así en todo momento sabremos cuál es cada una de las pistas para poder ajustarlas y editarlas. La siguiente opción que nos encontramos son las opciones de desplazamiento. Podremos alterar la posición vertical de las pistas dentro de nuestra área de trabajo, según nos interese. Por ejemplo, para ordenar según el tipo de sonidos de cada una. Imaginémonos ahora que nos interese tener esta pista en lugar de aquí, en primera posición, tenerla aquí abajo. Bueno, pues si pulsamos sobre desplazar pista hacia abajo, lo que haremos es cambiarla de sitio. En este caso, como solo tengo dos pistas, va a ser sencillo subirla o bajarla. Pero además de poner la pista un puesto hacia arriba o un puesto hacia abajo, vamos a poder desplazarlas hacia la parte superior, o sea, ponerla en primer lugar o hacia la parte inferior. Ponerla de última, de todas las pistas que nosotros tuviéramos en nuestro espacio de trabajo. El siguiente grupo de opciones es el grupo de formas de onda. Lo que nos permite es cambiar la visualización de las ondas de la pista según nuestras necesidades. La visualización típica es la de forma de onda, que nos indicará la amplitud de las ondas que tengamos. Si seleccionamos forma de onda en decibelius, pues podremos ver la escala de decibelius para cada una de las ondas de nuestra pista. Y si nos interesa ver el espectrograma, para ver los hercios a los que está, digamos que cada onda, pues podríamos activar el espectrograma. Lo más normal es dejarlo en forma de onda. Y la siguiente opción que nos va a interesar es la opción de color de onda, que nos permitirá cambiar el color de las ondas para así tener nuestro espacio de trabajo más ordenado y diferenciar unas pistas de otras. Si, por ejemplo, escogemos instrumento 2, se pondrá de color rojo. O lo podemos poner de instrumento 3, que sería verde, e instrumento 4, que se vería de color negro. Bien, la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es el botón de silencio. Durante la reproducción, o sea, mientras estemos escuchando todas las pistas, lo que va a hacer el botón de silencio, si lo pulsamos, es que nos va a silenciar la pista sobre la que pulsemos el botón de silencio. Bueno, sabemos que está desactivada porque se pone de un color, digamos que difuminado o desactivado. Por otro lado, tenemos el botón de solo. Igualmente, durante la reproducción, lo que va a hacer el botón de solo, si lo pulsamos, es silenciar todas las pistas, salvo las que contengan este botón activo. Es decir, en este caso, solo se escucharía esta pista y el resto de las pistas que tenemos quedarían en silencio. Vemos que al pulsarlo, se activa directamente el silencio en las otras pistas. Y si activamos el silencio en esta pista, se quedará pulsado el botón de solo en las pistas, en las otras pistas que tengamos. Bien, la siguiente opción que tenemos es el control de ganancia. Esto ya lo hemos visto en otras lecciones anteriores. Lo que nos va a permitir es incrementar o disminuir el volumen general de la pista. Entonces, podemos subir o bajar el volumen de esta pista. Y si necesitamos hacer un ajuste fino, podemos hacer doble clic y entonces establecemos un valor numérico. Por ejemplo, queremos tener una ganancia de 2,5 decibelios. Pues escribimos 2,5 y aceptamos. Por último, el último control que tenemos es el control de panorama. Lo que nos va a permitir es desplazar el audio de esta pista hacia el canal izquierdo, sería la L, o hacia el canal derecho, que sería la R. Lo normal es que esté siempre en el centro, de forma que suenen al mismo volumen, tanto el canal izquierdo como el canal derecho. Pero en algún tipo de composición puede interesarnos que una pista suene solamente por un canal, o por el otro, o una posición intermedia. Lo dejamos en centro. Además de trabajar con pistas de audio, en Audacity también podemos incluir en nuestro espacio de trabajo otro tipo de pistas que nos resultarán muy útiles a la hora de organizar el trabajo. Para añadir una nueva pista, en este caso, tendremos que ir sobre Pistas, Añadir nueva. Entonces, la siguiente pista que vamos a añadir es una pista de etiquetas. Imaginémonos que estamos trabajando en este proyecto y tenemos que aplicar múltiples ajustes y efectos. Es muy posible que tardemos varios días en terminar nuestro trabajo. Por este motivo, podemos incluir una pista de etiquetas, como acabamos de hacer, en la que indiquemos qué efectos o tareas pendientes tenemos que realizar. Para insertar una etiqueta dentro de la pista de etiquetas, simplemente tenemos que seleccionar con el ratón una región, por ejemplo, esta, y a continuación escribir con el teclado lo que queramos. Por ejemplo, voy a poner Aumentar Volumen. Entonces, si yo lo que quiero es aumentar el volumen de esta zona, voy a poder delimitar, una vez escriba el texto, delimitar la etiqueta justamente al espacio que necesito. Para ello, si queremos mover este bloque, lo que tenemos que hacer es pinchar sobre uno de los puntos y arrastrar. Entonces, podemos mover nuestra etiqueta a lo largo de la pista. Y en el caso de que querramos cambiar el tamaño de nuestra etiqueta, tenemos que pinchar sobre el paréntesis. Y mientras lo mantenemos pinchado, tenemos que arrastrar o hacia un lado o hacia el otro. Entonces, aquí, por ejemplo, yo dejaría aquí bien ajustado esto, aquí, y ya sabría, cuando estuviera trabajando, que tendría que aumentar el volumen de este elemento que tengo aquí marcado. También podemos insertar otro tipo de pistas muy útiles, que son las pistas de tiempo. Vamos a añadir nueva pista de tiempo. Desde esta pista, podemos modificar la velocidad de reproducción conjunta de todo el proyecto, de forma que una parte sea más rápida que otra. Su funcionamiento es similar a la herramienta de envolventes, solo que en este caso, lo que vamos a hacer al mover la línea azul hacia arriba, sería aumentar la velocidad. Y si estiramos la línea azul hacia abajo, lo que estaríamos haciendo sería disminuirla. Por defecto, solo se puede acelerar y decelerar una pista un 10% arriba o abajo. Lo podemos ver en esta escala. El 100 sería la velocidad normal, 110 sería la velocidad acelerada, y 90 sería la velocidad reducida. Todo esto en porcentaje sobre la velocidad original, que sería 100. En caso de que queramos subir o bajar de estos límites, entonces tenemos que ir al menú desplegable de la pista y seleccionar en rango. Entonces, le indicamos que en lugar de querer un límite inferior de 90, lo queremos de 80, por ejemplo, aceptamos. Y el límite superior, en lugar de 110, lo queremos en un 120%, y aceptamos. Entonces vemos que Audacity ya cambió la escala. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dejaría esta pista en solo, porque es sobre la que quiero escuchar ahora mismo. Entonces, voy a aumentar aquí la velocidad, aquí la voy a disminuir, y aquí la voy a dejar otra vez igualada. Y el resultado sería el siguiente. Con la herramienta de pista de tiempo, podemos hacer que este trozo vaya más rápido y este otro vaya más lento.